A ver, ya prescribió, así que seguramente me la vas a contestar. ¿Es verdad que te agarraste a las piñas con Carlos Tanco? Sí, fue una situación, la verdad que bastante desafortunada, ¿no? ¿Desafortunada por vos, por los dos? No, yo hablo por mí nada más. No, hablo por mí desafortunada porque la verdad que no daba. No daba el lugar, no daba... Pero estabas caliente. Sí, yo respeto a quien me respeta, eso es primero. El intento de inculcarle a mis hijos que el respeto es sagrado, se respeta siempre. ¿Por sobre todas las cosas? Por supuesto. Y bueno, él concretamente tiene un personaje que hace mucho tiempo, por supuesto, es exitoso, yo no dejo reconocer el talento que él tiene, pero desde su personaje venía siendo agresivo, fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. ¿Contigo particularmente? Bueno, lo ves en general con muchas personas. Pero vos sentías que había en algún momento una animosidad, yo sabía las cosas que venía diciendo. ¿No lo escuchás? No, no, no lo escucho. No, no, no lo escucho. Y te iba a decir concretamente cuál fue el tema en ese momento. Hoy en día yo creo que no reaccionaría así. Estamos hablando, perdón, dejame escenificarlo, 2010 en el marco de tu cobertura de... Noche previa al primer partido uruguay en el Mundial de 2010. ¿De Sudáfrica que era tu primera cobertura de Mundial? Sí, primera vez. Claro, porque vos fuiste a Brasil 2014. Pero digamos, era una noche en donde estaba el círculo de periodistas, digamos, que estaban cubriendo... No, estábamos todos los muchachos que trabajábamos en Tempil y llegábamos al hotel. Pero te quiero decir por qué fue el problema. Pará, y él te vino a saludar. Eso es lo que se contó. Sí, sí, sí. Y vos... No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y vos dijiste... Esta no te la llevo. Vos no me podés venir a saludar. Esta no te la llevo. Si tenés dignidad, la verdad, y si tenés un poquito de sentido común, no deberías saludar. ¿Por qué? La falta de respeto... Pero quiero explicar por qué. Dale, dale. Me interesaría que... Si alguien le interesa, que quede claro. Yo desde la adolescencia, infancia, tengo un problema en la piel que es vitíligo. Es una falta de pigmentación. Hoy en día no me afecta. ¿Convivís con eso? Por supuesto que en la infancia y en la adolescencia sí me afectó. Porque la crueldad de los otros es distinta, digamos. Sí, por más de que yo, la verdad, que en mis compañeros de colegio nunca sentí crueldad. Para nada. Respeto, más que nada. Pero vos tenías una mirada sobre el problema. Pero es lo que te lo pregunten tus amigos. ¿Qué es lo que tenés? Y explica. No tengo nada malo, pero tengo esto. Y este muchacho varias veces había ironizado, se había burlado de lo que es una enfermedad. Que a mí no me afectaba en este momento, pero yo conozco un montón de gente muy adulta y gente, y creo que adolescentes, que sí hoy en día es un tema que los jode, que los condiciona. Como la psoriasis o como otras enfermedades. Y que seguramente los entristece también, no los son más reales. Y este muchacho varias veces se había burlado para hablar, claro, de esa situación. ¿Y de vos en particular? Sí, sí, no, concretamente. Era concreto. Era con tal, tal y tal. Y la verdad que a mí no me gusta, pero tampoco eso me hubiera sacado. Pero ¿qué pasa? También cuando algunas personas cercanas a mí, pueden ser padres, hay alguno de mis hijos un poquito más grandes, escucha todo eso, a mí me genera mucho rechazo la persona que puede llegar a eso, a querer, sí, mejor dicho, sin quererlo, a dañear a algunas personas que son seres queridos o gente de mi entorno. Y este muchacho lo hizo. Lo hizo, aparte, bajo la complacencia, por supuesto, de quien es el conductor del programa y del director de la radio, porque también, esto es fácil, yo si dirijo una empresa y hay una persona que le está faltando respeto de esta manera a otra, lo primero que le digo, yo no te quiero censurar, pero me parece que no es este el camino del mejor humor. Eso fue lo que pasó. Ese fue el tema de fondo. ¿Y te separó Gorsi? Yo no me acuerdo si Gorsi... No, no, la única persona que separó fue su padre, el padre, mejor dicho, el que se puso en el medio fue el padre de él, ¿no? Nunca fue... Perdóname, si se puso en el medio, fuiste por todo. No, 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 el señor, la verdad, que también lo entiendo, porque si tuviera que pedirle disculpas a alguien, el primero que le pediría es al señor, al papá de él, porque... No tiene nada que ver... Yo, en el lugar del padre, reaccionaría y sería una situación incómoda, y lo que pasó fue eso, no pasó, mirá que no fue algo tan grave ni nada, no, porque lo primero que pasó enseguida que él... Nunca lo aclaraste. Se me acercó, no, nunca hablé así tan claro del tema. Lo primero que pasó cuando se acercó él enseguida, después de un golpe, lamentablemente, después se puso el padre, o sea, el problema pasó a ser con el padre, nunca fue con él, porque él ya estaba bastante lejos del hecho. Nunca le quise, en el momento, lo primero que quise, porque aparte me acuerdo que estaba Rafael Cotelo, que es amigo mío. Y amigo de él. Y amigo de él, y vino Rafa y me dijo, pa, qué cagado, qué pasó, sí, sí. Rafa, lo único que pido, vamos a cerrar acá el tema, que no, 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 no salgamos a hablar de esto, claro. Yo detesto esto cuando a veces los periodistas somos noticias por otros hechos, ajenos a nuestro trabajo. Olvídate, me dijo, él piensa lo mismo, está perfecto. Y al otro día salió en todos los portales. Sí, salió publicado en algún portal en que él tenía más vinculación y yo no, concretamente. Sí, pantallazos.com.uy fue el primero que lo salió. Sí, no, en Montevideo, creo que en Montevideo.com. Es claro, es el portal de noticias de la televisión o de los medios. Salió ahí. Claro. Y al otro día en el desayuno sí hubo otro problema, pues me vino, no me acuerdo cómo se dio, yo también entiendo la situación del muchacho, complicada, él fue a un hotel en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo y tuvo la mala suerte de que se encontró con varias personas a las que él permanentemente denostaba, se burlaba, ironizaba, porque el problema no era, yo tuve el problema, pero había cuatro personas más que lo hubieran tenido con otros argumentos, con otros hechos y se encontró en el mismo piso, no me acuerdo si era un quinto piso, en el mismo piso estábamos todos. O sea, hay cierto. Sí, se había sacado todos los números. Y al otro día en el desayuno otra vez la misma historia, y otra vez el padre, la misma situación. ¿No contigo? Sí, sí, conmigo, conmigo. Ah, bien. Fue puntual porque yo lo que le vine a decir, por un lado, le decís a tal persona, a Rafa Contelo, que no querés, por favor, no hablar ni nada, y yo soy el primero que no lo hablo y sal en un lugar donde vos tenés una clarísima vinculación.